Al este y al oeste, llueve, lloverá, una flor y otra flor celeste, del jacarandá. La vieja está en la cueva, pero ya saldrá, para ver qué bonito nieva. Del jacarandá, para ver qué bonito nieva, del jacarandá. Se ríen las ardillas, ja, 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 porque el viento le hace cosquillas al jacarandá.